Lo que los científicos encuentran en una tumba prohibida en Egipto conmocionó al mundo entero. 15 descubrimientos en Egipto. Si hay un lugar en el mundo que evoca misterio y fascinación, ese es Egipto. Es por eso que hoy veremos 15 descubrimientos en Egipto. 15. Momia cubierta en oro. Este hallazgo que hicieron unos arqueólogos en Egipto fue sorprendente. Un cuerpo momificado cubierto de oro, dentro de un sarcófago sellado que no había sido abierto en 4.300 años. Se cree que los restos pertenecen a un hombre llamado Hekashepes, una de las momias más antiguas y completas jamás encontradas. Fue descubierto en una tumba de 15 metros de profundidad localizada en Saqqara, al sur del Cairo, donde también se encontraron otras tres tumbas. La mayor de las momias que se desenterraron en esa antigua necrópolis pertenece a un hombre llamado Knumhedef, quien fue un sacerdote y auxiliar de los nobles. Otra pertenecía a un hombre llamado Meri, que era un funcionario que tenía el título de guardián secreto, lo que le permitía realizar rituales religiosos especiales. Se cree que un juez y escritor llamado Fetek fue enterrado en la otra tumba, donde se descubrió una colección de lo que se cree son las estatuas más grandes jamás encontradas en el área. 14. Tumba secreta de un antiguo general egipcio. Arqueólogos descubrieron la tumba secreta de un antiguo general egipcio que dirigía un ejército de mercenarios extranjeros. El militar egipcio Wahibre Neit se encargaba de reclutar soldados de Asia Menor y las Islas del Egeo. El pozo funerario data de principios del siglo V a.C. y fue excavado por el Instituto Checo de Egiptología de la Universidad Carolina de Praga. En el interior de la tumba encontraron el mayor almacén de embalsamamiento de Egipto, que incluía 370 jarras de cerámica, con materiales utilizados para momificar al comandante. El equipo también exploró la tumba de pozo del antiguo dignatario, que medía unos 14 metros por otros 14 de ancho. En la parte inferior se encontró también un sarcófago doble dañado por los saqueadores del siglo V. Además, incluía inscripciones del Libro de los Muertos y describía la resurrección del comandante y su viaje al más allá. 13. LA TUMBA DE TUTANCAMÓN La tumba de Tutancamón, descubierta en 1922, sigue siendo el enterramiento faraónico más intacto jamás encontrado. En su momento, los exquisitos artefactos del rey Tutancamón y su elaborado santuario funerario cautivaron al mundo y aportaron nuevos conocimientos sobre el antiguo Egipto. La tumba de Tutancamón estaba cerca del centro de un abarrotado cementerio faraónico llamado el Valle de los Reyes, al oeste de la ciudad de Tebas. A diferencia de los enterramientos en las pirámides, que anunciaban la presencia de grandes tesoros, estas tumbas solían estar cubiertas para protegerlas del descubrimiento de los saqueadores. La tumba de Tutancamón fue finalmente encontrada bajo más de 150.000 toneladas de rocas, incluidos los restos de una tumba excavada en la ladera de la colina por encima de la suya. El arqueólogo que encontró la tumba excavó durante años, incluso durante la Primera Guerra Mundial, y estuvo a punto de perder la fe y la financiación de su benefactor inglés, el conde de Carnarvon. Entonces, en noviembre de 1922, apenas unos días después de comenzar lo que iba a ser el último año de excavaciones, el equipo encontró el escalón superior de una escalera que conducía a la tumba. Tutancamón fue un faraón influyente, que estableció la importancia de los dioses que su predecesor había desestimado, pero tuvo un gobierno muy corto y no figura de forma destacada en los registros históricos. Es mundialmente famoso 3.000 años después de su muerte por lo maravillosa, completa y revolucionaria que fue su tumba. 12. LA PIEDRA DE ROSETTA En el año 196 a.C. se erigió un monumento egipcio que siglos después se convertiría en la clave para descifrar los jeroglíficos egipcios. Esta piedra, conocida como la Piedra de Rosetta, fue descubierta por casualidad en el año 1799 por un destacamento militar francés, liderado por Pierre-François Bouchard, mientras avanzaban por territorio egipcio. Este fragmento de piedra, que pesa alrededor de 760 kilos, se encontraba enterrado en una antigua fortaleza egipcia que estaban excavando. Gracias a los grabados que se encontraban en la piedra, se logró descifrar el significado de los jeroglíficos egipcios, que hasta ese momento eran totalmente ininteligibles. Hoy en día, la Piedra de Rosetta se encuentra expuesta en el Museo Británico de Londres, como un testimonio de la importancia que tuvo en la historia de la escritura egipcia y en la comprensión de la cultura de este antiguo pueblo. 11. EL TEMPLO DE RAMSEZ SEGUNDO EN ABU SIMBEL Abu Simbel se ha convertido en uno de los grandes emblemas de la historia de Egipto, y siendo honestos, no es para menos. Este complejo está formado por dos espectaculares templos excavados en roca. Uno de ellos está dedicado a Ramsés II, mientras que el otro está dedicado a Nefertari. Ella no solamente fue su primera esposa, sino que fue su favorita. La construcción de ambos templos se realizó durante el reinado del faraón Ramsés II, y tardó aproximadamente unos 20 años en verse finalizada. Un curioso dato es que durante muchísimos siglos, estos templos estuvieron enterrados en la arena. No es hasta 1813 cuando fueron descubiertos, en parte por el suizo Johann Ludwig Berthardt. Unos años más tarde, en 1817, Giovanni Battista Belzoni descubrió el resto de los templos. Desde entonces, estamos ante una de las construcciones más significativas y espectaculares de todo Egipto, junto a las conocidas pirámides de Giza. Y siendo honestos, no es para menos, puesto que es absolutamente precioso. En este complejo, compuesto por una serie de edificios, destaca el templo dedicado a Ramsés. Su impresionante fachada se ha convertido en todo un símbolo del país. En ella podemos encontrar esas estatuas, de unos 20 metros de altura, que fueron perfectamente talladas sobre la roca. La fachada es absolutamente increíble, pero lo es aún más el interior, donde podemos encontrar enormes salas minuciosamente decoradas. 10. LA CIUDAD PERDIDA DE LUXOR La misión egipcia que ha descubierto la ciudad más grande jamás encontrada en Egipto. En palabras de Hawas, comenzó buscando el Templo Mortuorio de Tutankamón en un área entre el Templo de Ramsés III, en Medinet-Habu, y el Templo de Amenhotep III, en Menmon. Al poco de iniciar las excavaciones, en septiembre de 2020, se toparon con formaciones de ladrillos de adobe en todas direcciones. Lo que desenterraron fue una gran ciudad, en buen estado de conservación, con muros casi completos y con habitaciones llenas de objetos de la vida cotidiana. Según el director de la misión, las capas arqueológicas han permanecido intactas durante miles de años, como si los antiguos residentes las hubieran dejado ayer. Se han logrado desenterrar varias áreas. Se ha encontrado una panadería, una gran cocina con hornos y cerámicas para almacenar alimentos. Por su tamaño, creen que atendía a un gran número de trabajadores y empleados. También han descubierto parcialmente el distrito administrativo y residencial. 9. Coloso de Ramsés II. Si hay algo que caracteriza a los monumentos del Antiguo Egipto, eso es sin duda la inmensidad de sus proporciones, que deslumbran a cualquier mortal que se encuentre a poca distancia de ellas. Esto ocurre con las pirámides, con los obeliscos y también con las esculturas faraónicas, como es el caso del Coloso de Ramsés II, que hoy descansa sobre sus espaldas en el museo construido para albergarlo, en Memphis, ciudad antigua que fue la capital del antiguo imperio egipcio. El Coloso de Ramsés II es una estatua tallada en piedra cilicia, de nada menos que 10 metros de largo, que sería a su altura si hoy pudiera permanecer en pie. Pero lamentablemente, al ser encontrado en las cercanías del Templo de Ptah, ya había sufrido daños considerables y sus piernas habían sido destruidas hasta la rodilla. De lo que queda de ambas puede observarse que la pierna izquierda está un poco más adelantada, en una clara señal de avance, como la que muestran los colosos del Templo de Hathor, en Abu Simbel. En 1820, al ser hallado por el italiano Giovanni Caviglia, el coloso estuvo a punto de ser llevado al Museo Británico, pero las condiciones en las que se encontraba y las dimensiones exorbitantes de la pieza impidieron el traslado, y para protegerlo, se construyó un museo en las cercanías del descubrimiento. Dos jeroglíficos fueron tallados sobre esta piedra. Uno se encuentra sobre la hebilla del cinturón, y otro en el colgante que lleva Ramsés II sobre el pecho y que representa el nombre del faraón. 8. Tumba del faraón Seti I. La tumba del faraón Seti I es la tumba más espectacular del Valle de los Reyes. Sus pasadizos y cámaras se adentran más que los de ninguna otra tumba en las entrañas de la montaña tebana, y sus bajorrelieves policromados exhiben una extraordinaria calidad. Es ciertamente una tumba magnífica y sobrecogedora, cuyo descubrimiento se debe a uno de los hombres más intrépidos entre los pioneros de la egiptología, Giovanni Battista Belsoni. El 16 de octubre de 1817 fue el día en que Giovanni Belsoni encontró la entrada a uno de sus descubrimientos más asombrosos. Los trabajos para abrir la entrada se prolongaron hasta el día 18, cuando finalmente logró entrar a la tumba. La magnificencia de la tumba y los relieves, cuyos colores aún eran brillantes, lo dejaron sin palabras. Aunque los jeroglíficos aún no habían sido traducidos, Belsoni afirmó que se trataba de la tumba de un hipotético faraón llamado Psamutis. En realidad, la tumba pertenecía al faraón Seti I, y es conocida como KB-17. Este descubrimiento fue uno de los más importantes en la historia de la egiptología. 7. Vasos Canopos En la época del Antiguo Egipto, se llevaba a cabo un proceso de momificación en el que extraían los órganos internos del cuerpo del difunto para ser momificados por separado. Las vísceras eran lavadas con vino de palma y especias, deshidratadas y vendadas con tiras de lino. Una vez finalizado este procedimiento, eran depositadas en recipientes conocidos como vasos Canopos. Estos vasos eran tallados en piedra caliza o alabastro, y presentaban en su exterior dibujos o inscripciones que hacían referencia al difunto y a su vida en el más allá. Recientemente, se descubrió un espacio tallado en la roca en el interior de un compartimiento funerario, ubicado en el muro sur de la sala hipóstila de la tumba Cushita de Carabasquen. Este hallazgo es de gran importancia para la arqueología, ya que permite conocer más sobre las prácticas funerarias del Antiguo Egipto y su cultura. 6. Momia con la lengua de oro El descubrimiento de momia suele llamar la atención, pero recientemente se encontró una con un elemento por lo menos curioso, una lengua de oro. Arqueólogos desenterraron varias momias de dos mil años en Alejandría, en el norte de Egipto, y se sorprendieron al ver que dentro de la boca de una de ellas había una lengua de oro. El descubrimiento lo hizo un equipo de científicos egipcio-dominicanos, en el templo Taposiris Magna de Alejandría. Los especialistas creen que al muerto se le colocó el amuleto hecho de oro con forma de lengua, con el propósito de que pudiera hablar ante la corte del dios Osiris en la otra vida, después de la muerte. Los antiguos egipcios creían que Osiris era el amo del inframundo y juez de los muertos. 5. Momias de animales en Egipto Por primera vez en su historia, Egipto exhibió una gran colección de animales momificados, que fueron encontrados en una necrópolis cerca de El Cairo. Los arqueólogos descubrieron el tesoro cerca de la pirámide escalonada de Saqqara, al sur de la capital. Saqqara es un antiguo cementerio que sirvió como la necrópolis de Memphis, la capital del antiguo Egipto, durante más de 2.000 años. Además, encontraron cientos de artefactos, entre los que se encuentran máscaras, estatuas y gatos, cocodrilos, cobras y pájaros momificados. Actualmente, el Ministerio de Antigüedades informó que están realizando análisis a dos momias de animales para comprobar si se trata de cachorros de león. A diferencia de los gatos momificados, que los arqueólogos encuentran con frecuencia, el descubrimiento de leones intactos se considera raro. 4. Monedas egipcias En la localidad egipcia de Esna, un grupo de arqueólogos de origen egipcio ha hecho un descubrimiento que ha dejado a todos boquiabiertos. Han encontrado un tesoro de monedas que pertenecen a diferentes épocas, desde el Califato Fatimí hasta la era otomana. Además, también han descubierto moldes y pesos, lo que les hace pensar que en ese lugar podría haber existido una casa de moneda. El sitio del hallazgo se encuentra ubicado detrás del Templo de Jnum, un importante lugar turístico que se construyó en el siglo II a.C. Los arqueólogos han podido identificar hasta ahora monedas de oro de la época Fatimí, que datan de los siglos X a XII. También han encontrado monedas de plata de la época Mameluca, que pertenecen a los siglos XIII a XVI. Además, se han hallado monedas de bronce y cobre de la época otomana, que se remontan a los siglos XVI a XIX. Este descubrimiento ha sido realmente impresionante y ha permitido conocer un poco más de la historia de Egipto. 3. Daga de material extraterrestre. En 1925, el arqueólogo Howard Carter encontró dos dagas, una de hierro y una con una lámina de oro, dentro de la envoltura de la momia del faraón adolescente. La de hierro fue siempre un misterio sin resolver para arqueólogos y científicos. La herrería no era algo extendido en el Antiguo Egipto, y esta daga en particular no se oxidó en tres milenios. Investigadores italianos y egipcios analizaron el metal con un espectrómetro de fluorescencia de rayos X para determinar su composición química, y se encontraron con una sorpresa, un alto contenido de níquel y la presencia de cobalto, que sugieren fuertemente un origen extraterrestre. Los investigadores compararon el material de meteoritos encontrados en 2.000 kilómetros alrededor de la costa del Mar Rojo, en Egipto, y encontraron una composición similar en uno de los meteoritos, por lo que aseguran que su origen es extraterrestre. 2. Barco de 4.500 años de antigüedad. Al sur de las imponentes y famosas pirámides de Giza, se erigen las pirámides olvidadas de Abusir. A pesar de haber sido utilizada como lugar de descanso para la realeza durante la Dinastía V, y por la nobleza hasta los inicios del Imperio Antiguo, esta necrópolis ha sido ignorada por la escasa procesión de turistas que la visitan. Sin embargo, entre las dunas de este lugar, se esconde una serie de misterios por resolver. Recientemente, un equipo de arqueólogos checos ha hecho un descubrimiento sin precedentes, los restos de un barco de madera, completo con listones y cuerdas de 4.500 años de antigüedad en su posición original. Este hallazgo es de gran importancia, ya que se trata del único barco del Imperio Antiguo encontrado junto a una tumba que no pertenece a un rey. Los enigmas que rodean esta necrópolis siguen pendientes de descifrar, y cada descubrimiento que se hace en ella puede arrojar nueva luz sobre la vida y costumbres de la antigua civilización egipcia. 1. Misterioso espacio vacío en la Gran Pirámide de Giza. El famoso monumento de la Gran Pirámide de Giza en Egipto, considerado una de las maravillas del mundo antiguo y un impresionante logro arquitectónico, ha revelado un sorprendente secreto. Los científicos anunciaron recientemente el descubrimiento de un espacio vacío oculto en su interior con una longitud de al menos 30 metros. Las dimensiones de este espacio son similares a las de la Gran Galería de la Pirámide, un pasillo que mide casi 47 metros de largo y 8 metros de alto, el cual conduce a la cámara funeraria del faraón Keops, en cuyo honor se construyó la pirámide. Si este video te gustó, comenta qué calificación le das y cuál fue la parte que más te gustó. Antes de ir al siguiente video, quería recordarte dejar tu like, eso ayuda mucho al canal. Y si eres nuevo aquí, bienvenido. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que iremos publicando. Gracias por ver el video.